Bienvenidos a las clases en vivo de Deptages con su instructor Fernando Herrera. Principalmente nuestro objetivo es estar cerca de la comunidad y apoyarnos mediante la resolución de preguntas, material adicional sobre los cursos, charlas sobre temas particulares, webinarios, y usualmente esto se va a desarrollar dos veces al mes. La plataforma que vamos a utilizar para hacer estas clases en vivo es Zoom. Pueden descargar la aplicación de Zoom directamente desde las respectivas App Stores, pueden usar la web o la aplicación de escritorio si así se lo desean. Principalmente vamos a estar trabajando sobre webinarios, más que las reuniones tradicionales de Zoom o Zoom Meetings, porque los webinarios nos ofrecen ciertos superpoderes que nos convienen a todos. Uno de ellos es que ustedes van a poder ingresar y salir del webinario sin ninguna aprobación del expositor. También tengan presente que para tener una participación mediante su micrófono, van a tener que levantar la mano y solicitar la palabra y el panelista se les va a otorgar, y así vamos a poder tener una conversación uno a uno de una manera más controlada. Ustedes van a poder plantear preguntas anónimas, van a participar en encuestas y los whiteboards que nos van a ayudar a exponer mejor los temas, o en el caso de que quiera hacer algo que quede más claro, voy a utilizar esas herramientas, y el chat es restringido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber veces en las cuales sí ustedes van a poder usar el chat, hay veces en las cuales no, dependiendo de lo que estemos haciendo en su momento. Adicionalmente, solo para aclarar claros, los controles son bastante sencillos, tenemos este botón para pedir la palabra, este otro botón para ver el chat si es que está habilitado, y este otro botón es para registrar una nueva pregunta. Una vez ustedes formulan la pregunta, la pregunta nos queda a nosotros, nos quedan los panelistas, y nosotros la vamos a poder leer y marcar en el momento en que estamos dando esa respuesta. Adicionalmente, y de vez en cuando, van a aparecer relojes, encuestas, y otro material didáctico o interactivo para que ustedes participen en la comunidad de su casa, donde sea que ustedes estén viendo. Cuando quieran formular una pregunta de forma anónima, pueden hacer clic en el botón de Q&A o preguntas y respuestas, y seleccionar el chat que dice mandar de manera anónima. De esa forma, ni siquiera los panelistas van a saber quién mandó la pregunta, pero recuerden, todos estamos aquí para aprender y mejorar, y eso es lo que nos va a ayudar a despejar las dudas, que posiblemente para algunas personas será muy obvio, pero para otras personas no lo es, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, la van a poder formular. No importa lo que ustedes quieran, estamos aquí para trabajar juntos. Por último, estén pendientes de los horarios, los temas que nosotros vamos a estar dando en estas clases en vivo. En este caso, como ustedes pueden ver en el ejercicio o en el ejemplo que tienen en pantalla, es de React y sus ramificaciones, pero no quiere decir que ustedes no puedan plantear preguntas de otro tema. Mi objetivo con estas clases en vivo es que esté principalmente orientado a la participación. Esto quiere decir que principalmente quiero responder las inquietudes que ustedes tengan. En el caso de que no haya inquietudes, pues vamos a seguir desarrollando el tema que se va a dar aquí, que usualmente va a estar en un transcurso de una hora, una hora y media, más o menos. Por favor, nuevamente estén pendientes de los horarios en los cuales las clases en vivo van a darse. Ustedes van a poder simplemente ingresar usando este botón. Ingresan y no se les olvide también de configurar correctamente la zona horaria en su perfil de usuario para que los horarios y las horas salgan acorde a su zona horaria. Y un último detalle es que estas clases en vivo van a estar disponibles para que ustedes puedan ingresar 10 minutos antes de la hora para que tengamos alguna charla informal, que ustedes puedan probar su video, que puedan probar el audio antes de que empecemos a desarrollar el tema. Sin más, bienvenidos a Detalles Clases en Vivo y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!